Es cada vez más común vivir una vida feliz tras el divorcio, especialmente para las personas que deciden someterse a una cirugía plástica luego de una separación. Algunas de las razones por las cuales las personas quieren someterse a una cirugía de venganza, como algunos cirujanos la llaman, es para recuperar su apariencia juvenil una oportunidad de comenzar desde cero o mejorar su apariencia para encontrar una nueva pareja y sentirse mejor consigo mismos. Un divorcio o una separación puede ser perjudicial para la moral del individuo, especialmente cuando ocurre en la vida adulta cuando la juventud ha empezado a desvanecerse. Con la ayuda de la cirugía plástica, los pacientes pueden obtener un considerable aumento en la autoestima, además de mejorar su figura. Las intervenciones más solicitadas luego de un divorcio son los aumentos de seno, levantamiento facial, liposucción, abdomenoplastía, incluso el levantamiento de glúteos brasileños. ¿Puede la cirugía de venganza ayudarlo a recuperar a su ex? Incluso si la respuesta es negativa, ciertamente lo ayudará a proporcionarle un cuerpo mejorado con el que se sentirá orgulloso.